Hola amigos, soy yo, Ángel, y el día de hoy, haré un video de ejercicio, y con esa pelota, aunque se ve que es una pelota de fútbol, pues, no importa porque se puede hacer un video de ejercicio, que, miren, se puede hacer un video de ejercicio como el de hoy, aunque sea una pelota de fútbol, pero, miren, esos son cuadros, es justo lo que yo necesito para hacer mi video de ejercicio, y, antes me había quedado en el número tal, así que, esta vez me toca contar de 1101 al 1200, así que ya empezaré, son solo 5 cuadros, así que, pues, con eso es suficiente, ahora, eh, ya empezaré, y, y lo haré de diferentes maneras el ejercicio, para que, para que eso, sea, eh, sea, eh, entretenido, al hacerlo de, eh, de, de varias distintas maneras, y lo haré de 5 maneras, ahora ya empezaré, ahora, eh, ahora, eh, 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 miren que, eh, que, que ya, eh, empezaré a, 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 a botar la pelota, eh, así, 1101, 1102, 1103, 1104, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1109, 1110, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1119, 1120, listo, ya, y ahora, eh, ya, ya lo hice caminando para adelante, y ahora caminando para atrás, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1127, 1128, 1129, 1130, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1137, 1137, 1138, 1139, 1140, 1140, 1140, y la, ya lo haré, 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 ya lo 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1160, bien, ya lo hice, de esa manera, lo hice de lado, así, y ahora, lo haré, así, así, así también se puede, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1173, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1179, 1179, 1180, 1179, 1179, 1179, 1180, todo el tiempo fue en ese lado, en donde, en boté la pelota, y ahora, en, 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 he decidido también hacerlo, en, de todo ese lado, también, Muy bien, y esa será la última manera para terminar, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200. Bueno, ya terminé, y esas eran las cinco maneras de botar la pelota, que primero fue caminando para adelante, esa fue la primera manera, la segunda fue caminando para atrás, la tercera manera fue caminar de lado mientras botaba la pelota, la cuarta manera fue botar la pelota, ahí mientras yo estaba dentro de los cuadros, y la última y quinta manera fue, pues, mientras yo estaba en los cuadros al botar la pelota, también tenía que hacerlo así, en esos lados, y bien, ya ha sido todo el video del ejercicio, bueno, este ha sido un buen video, aunque, aunque no haya durado tan poquito, aunque no haya durado tan poquito el video, de todas formas, es un buen video, porque, 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 pues, el ejercicio es muy bueno, así que, eh, así que, eh, así que ya es todo amigos de YouTube, y, eh, y eso de, eh, la, la, eh, cuando, cuando, cuando cuento, cien segundos de ejercicios, en, 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 los videos de ejercicio, eh, hago cien segundos, y cuento de diferentes maneras, es que, eh, es que, eh, es que luego, así me gusta, eh, 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 contar, contar, contar los cien segundos, pero de diferentes números, es que, así me gusta, en, para que todo sea diferente, y por eso decía, que, eh, antes me había quedado en el número tal, y, y conté, en, hoy, de, en, 1101, al 1200, y, ya es todo amigos, si les gustó el video, denle like, suscríbanse a mi canal de YouTube, y, por lo tanto, activen la campana de notificaciones, y, denle en compartir, adiós amigos, nos vemos pronto, adiós, e, e, e.